Nunca será suficiente la inversión en educación para otorgar un mejor presente y futuro a las y los niños de Chiapas, afirmó el gobernador Juan Sabines Guerrero. Pero es una inversión lo que estamos haciendo por la educación. Es la mejor inversión que puede hacer un gobierno, es en sus maestros. Si estos maestros tengan estímulos, que tengan la fortaleza para poder ir con dignidad a estar frente del aula. Al encabezar la entrega de 2.054 comisiones a igual número de maestros que se integran a partir del nuevo ciclo escolar a las filas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el mandatario recordó que en seis años su administración ha contratado a más de 12.000 docentes. Pero me voy muy satisfecho porque se ha logrado más del triple de lo que entregaron en los seis años anteriores. Y la necesidad era mayor entonces. Hoy vamos resolviendo nuestros problemas en equipo, en unidad, con un gran esfuerzo de todas y todos los chiapanecos. Ante el delegado especial del CEN del CENTE, de la sección 7, Juan Manuel Armendariz Rangel, del dirigente de la 40, Julio César León Campuzano, el mandatario dijo que sin quitar una oportunidad a los normalistas, se abrió la convocatoria para egresados de carreras afines. Logramos concursar en esta ocasión más de 400 plazas para los que injustamente se les había negado el acceso a servir a su estado desde el aula. Y aunque es mucho lo que se ha avanzado en la entidad, pues se ha construido más de 11.000 espacios educativos en seis años, es necesario crear oportunidades para maestros. Por eso, el gobernador giró instrucciones para abrir más grupos en las normales en su oportunidad. El secretario de Educación, Ricardo Aguilar Gordillo, habló del avance logrado en Chiapas que ha permitido quitar del primer lugar en marginación al Estado y afirmó que en plena transparencia se ganaron las plazas aquellos que mostraron el conocimiento necesario a través del examen. Chiapas se consolida y es ejemplo nacional de transparencia en los procesos de asignación de plazas docentes. Con esto, el gobierno de Chiapas cumple con el compromiso establecido con la Alianza por la Calidad de la Educación. En la arena metropolitana, Jorge Cuesi Serrano, delegado especial en la sección 7 del CENTE, Juan Manuel Armendariz Rangel, destacó que en Chiapas se han pasado de las palabras a los hechos, al hacer realidad el acuerdo por la Alianza Educativa, firmado en julio del 2008. Queremos verlos en sus aulas, los 200 días que establece el calendario escolar. El gobierno ya hizo su esfuerzo, el gobierno puso 2.054 plazas a concurso y 1.600 horas federalizadas a concurso. El gobierno del Estado de Chiapas es el primer lugar en poner plazas para que se concursen. De 10.500, 2.054 equivale a más o menos un 20% más las horas que se han destinado para ello. A nombre de los nuevos maestros en voz de Giovanni García Mijangos y Luz María Suárez, patentizaron su compromiso por la enseñanza. Como alumnos, conocimos su gran trayectoria y el compromiso demostrado en nuestro Estado por abatir el rezago en la educación. Sabemos que es una ardua tarea, pero ahora nosotros, como nuevos docentes, nos comprometemos a acrecentar ese esfuerzo que usted ha realizado a lo largo de su gestión. Porque han tenido la visión y la certeza de interpretar, fortalecer y aplicar la eficiente política educativa de nuestro gobernador y de las necesidades de nuestro Chiapas, que permanecerá para siempre con letras y hechos de gratitud en la historia presente y futura. Desde el próximo lunes, los nuevos maestros se incorporarán a las aulas en las diversas regiones de Chiapas, ya sea en preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. En Tuxtla Gutiérrez, con imágenes de Alberto Salinas, José Ángel Gómez Sánchez, TV10 Noticias.